tenemos una nueva noticia oficial de eFootball 2025 en esta ocasión se confirmó la llegada de una nueva característica que emocionará a algunos y a otros les dará lo mismo a continuación te contaremos de qué se trata justamente hace algunas horas en la web oficial de eFootball se confirmó una nueva característica para este videojuego mediante un ligero comunicado se informó que con la llegada de la actuación 4.0 que trae consigo la nueva edición de eFootball al ejecutar la acción de restablecer los puntos de progresión no tendrá ningún costo ya que según konami escucharon los comentarios de la comunidad que indicaban que dicha función fuera gratis y que no se cobrara puntos gt para realizarla también a partir de hoy cuando se suba este vídeo estará disponible una campaña para restablecer los puntos de progresión sin costo por fin tuvimos nueva información sobre la siguiente edición de eFootball lamentablemente el contenido de dicho informe no es tan relevante para todos los jugadores esperemos que en los próximos días tengamos más filtraciones sobre este videojuego suscríbete al canal para ver más noticias descarga nuestra aplicación eFootballnews disponible en google play eres fanático del fútbol virtual y los videojuegos escucha nuestro podcast llamado eFootballnews MX donde podrás obtener mensualmente varios regalos como juegos gratis complementos para videojuegos tarjetas de regalo de playstation y xbox para que puedas comprar monedas eFootball fc points dlc o videojuegos suscríbete al canal para que no te pierdas la notificación cuando subamos el podcast eFootballnews MX también descarga nuestra aplicación llamada eFootballnews para que siempre estés informado del fútbol virtual recuerden que hacemos streams de lunes a viernes en nuestro canal de twitch llamado eFootballnews MX para que pasen a saludarnos o dar su opinión sobre los temas del momento